Os tengo que revelar un secreto, por fin he descubierto quién era el hombre misterioso que andaba por las noches merodeando por la terraza de mi casa, era este hombre, ahora lo tengo ya en pantalla y lo enviaré directamente a la policía para que puedan detenerlo gracias a esta fantástica cámara de Rebloom, cámara de seguridad muy buena, una tipo PETA Z que se puede mover casi 360 grados, 90 grados de inclinación y básicamente me encanta porque descubre y puedo ver en todo momento que está ocurriendo, ya sea de día, de noche, las 24 horas del día, tengo seguridad y esto me manda enseguida, justo detecta movimiento, ya sea humanoide o no humano, detecta y me envía notificaciones, graba y toma capturas de pantalla enseguida en los momentos más decisivos para que yo pueda estar siempre seguro de que no está pasando nada en mi casa cuando estoy de viaje o cuando salgo algunos días o simplemente cuando no estoy en casa, voy al super a comprar activas, la opción de movimiento, detección de movimiento y automáticamente pues te va a estar enviando todos los datos, es esta cámara de aquí que nos han enviado, así que Rebloom, muchísimas gracias por patrocinar este vídeo es muy importante a día de hoy tener cámaras de seguridad, en este caso tenemos una cámara bastante buena wireless, o sea sin cables, con una resolución de 2K visión nocturna, o sea vídeo Full HD, tanto en imágenes como en vídeo comunicación, o sea puedes hablar a través de esta cámara tarjeta microSD compatible con hasta 128 GB sistema de alarmas en sonido y una conexión Wi-Fi pues bastante decente que hace que esta cámara tenga buena señal incluye lo que es la pegatina que mucha gente suele pegar en los portales de sus casas, en la puerta y tal manual de instrucciones bastante tocho con diferentes idiomas nos incluye el cable adaptador para que la podamos obviamente cargar directamente sin necesidad de desconectar la cámara de la pared nos incluye lo que es para montarla y los puntos bueno, para poder hacer el agujero sin necesidad de sujetar el plástico y obviamente nos incluye lo que es la cámara, esta pedazo de cámara de seguridad revloom que sinceramente he probado durante varios días y me ha gustado bastante esta es la zona donde está la batería ya que viene la batería incorporada en esta carcasa de arriba una batería que dura hasta dos meses puede llegar a durar si no le metes muchas cosas raras como luces, etcétera una batería bastante decente y aquí sería el puerto bueno, puerto no por donde se engancha y se acopla en la pared como digo, aquí arriba está la batería esto de aquí no se tiene que agujerear ni mucho menos ya que si no, os la romperíais y este es el cable adaptador que se conecta con la otra parte que sale de la cámara y como veis tiene incluso una gomita ya que todo esto es impermeable esta cámara está específicamente dedicada para que la puedas instalar también en exteriores no pasa nada si la pones en interiores aquí para gustos, colores y hace que no entre agua en el conector ni mucho es totalmente impermeable y la puedes dejar en la lluvia perfectamente que no le va a pasar absolutamente nada aquí tenéis el slot lo único que tiene en la cámara son las antenas que se pueden mover el slot de la tarjeta microSD que puedes meterle una de hasta 128 GB que es, vamos, demasiado suficiente ya que los vídeos y todo lo que hace pues lo comprime bastante para que no ocupe nada de espacio yo fijaros, una 32 está fantástico y lo que me gusta es que es un sistema pues wireless que no hace falta que tengas estos putos cables de mierda personalmente no me gustan las cámaras que llevan cable y antes de montarla, muy importante aseguraos que como indica la aplicación el lugar es adecuado para montar la cámara ¿vale? Wi-Fi señal muy alto y básicamente podéis ya empezar a la instalación donde queráis instalar estas cámaras es extremadamente sencillo o sea, creo que un niño de 5 o 6 años sería capaz de montarte una de estas cámaras ¿vale? yo la montaría aquí atrás que es una zona donde tengo como veis hay otra cámara son zonas de pruebas que me da la terraza normalmente no sería el puesto final así que no voy a atornillarla del todo simplemente con uno y tampoco la anclaré porque básicamente como digo es un vídeo de pruebas y una vez instalada la cámara pues básicamente le quitarías las pegatinas los protectores que tiene ahí estáis viendo pues tengo el sensor de la cámara tenemos el sensor de movimiento tenemos las cuadroluces una LED indicadora que nos indica si está encendida la cámara o no la cámara como veis puede rotar básicamente 355 grados en ambas direcciones así que es fantástico y también 90 grados de inclinación hacia abajo ya tenemos un ángulo bastante bueno de visión así que va a capturar cualquier cosa que pueda moverse pues esta fantástica cámara se agradece muchísimo porque la seguridad ante todo creo que es muy importante que nuestros hogares estén pues a salvo dejadme aquí en los comentarios si utilizáis vosotros cámaras de seguridad en vuestro hogar y como digo podéis utilizar modos de luz tiene diferentes tipos de modos de alarma que se puede configurar todo desde la propia app incluso hablarle por si en el portal yo que sé cualquier cosa necesitáis hablar a mí me hace un poco de eco aquí obviamente porque tengo el móvil encima pero como os digo es fantástico también podéis configurar que salte lo que es la luz sin alarma o configurar pues básicamente una sirena que la verdad que es bastante potente puede molestar incluso a los vecinos pero si quieres ya asegurarte de que los asustas pues puedes activarla y vamos es una auténtica pasada lo que me gusta también es que tiene opciones que obviamente van a hacer durar menos la batería como sería de utilizar una visión nocturna a todo color vale si activas esto básicamente lo que hace la cámara es activa los 4 leds de luces y se ve como veis o sea es como si fuera de día la cámara como veis es totalmente de noche vale y se está viendo como si fuera de día o sea en todo color se está viendo mi ropa con el verde de todo o sea se ve como si fuera de color obviamente la cámara pues va a durar menos la batería y como veis justo detecta algo de movimiento todo el rato te están mandando alertas tomando capturas ya sea de noche de día da igual donde y el tema de configuración para detección del humano tiene bastantes sensibilidades así que cada uno ahí va a especificar un poco ya pues el sistema y ajustarlo como uno quiera y la verdad chicos hasta aquí la pequeña revisión de esta cámara una cámara que me gusta bastante la recomiendo 100% porque es muy fácil de utilizar con esta app os dejaré como siempre el link supongo de Amazon por si os interesa una cámara super cool que podéis utilizar en vuestros hogares tanto en interiores como exteriores básicamente mejor exteriores y no os va a defraudar tiene servicio en la nube también incluido que tienes que apagar obviamente pero es sinceramente un gran producto que bueno va a hacer que vuestros hogares sean más seguros así que nada chicos como siempre nos vemos en el siguiente vídeo no olvides de vuestro like y hasta la próxima cracks no olvides de vuestro like